Bueno, chicos, y continuando con más de People VIP, me encuentro el día de hoy con la cantante Naty, Natasha, mi querida Naty, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de hablar contigo hoy. Claro, qué guapa, te ves divina, me encanta ese rosadito en ti. Mira, cuéntame, porque tienes tremenda noticia, ya pronto estrena Everybody Loves Naty, y es tu docu-serie en Prime Video, pues donde muestras un poquito de tu vida personal y tu vida profesional. Quiero preguntarte, Naty, ¿cómo surgió la idea de crear esta serie? Porque tú sabes, muchos artistas son bastante celosos a la hora de narrar un poquito su vida privada, pero tú estás contando detalles íntimos de tu vida privada, cuéntanos. Pues oye, no te voy a negar que yo en años pasados no era para nada una persona ni una artista de mostrar absolutamente nada. He tenido bastante tiempo y ni siquiera en las redes sociales como que no era algo a lo que yo me atrevía, pero porque obviamente estoy acostumbrada a trabajar en mi música, a hablar con mi música y conectar con los fanáticos, pero yo viví tantas cosas, siento, siempre uno tiene sus altas y bajas y la he vivido todo este tiempo, pero este año que con la pandemia, con tratar de quedar embarazada y no podía, y luego veo esta gran bendición, yo dije, siento que la única manera que yo puedo contarle a los fanáticos que me han seguido todo este tiempo, todo el proceso, que se los debo, es haciéndolo de esta manera con Everybody Loves Naty, o sea, que puedan no solamente escucharlo de mí, que no lo podría hacer solamente en un post o en miles de entrevistas, sino abrirle las puertas de mi hogar y que sean parte de la familia. Siento que era la mejor manera de hacerlo. Buenísimo, mira, y estaba viendo en el trailer de la docu-serie, me puse ahí a leer un poquito de los comentarios y todo el mundo está como súper excited about it, pero mira, hay unos comentarios que más o menos comparan un poquito tu serie a lo de la Kardashian, y te quiero preguntar, ¿qué opinas de las comparaciones? También yo, si es con la Kardashian está muy bien, yo siento que son chicas a las cuales muchas personas look up to, o sea, les gusta, sea por la moda, sea por su personalidad cada una. Yo siento que aquí lo más importante es también, pues, mostrarnos tal cual somos, que yo siento que es lo más difícil de todo, al menos para mí era súper difícil. Al principio, cuando comenzamos a grabar, yo tenía unos nervios y como que cierto miedo, porque nunca, o sea, en una tarima, me han visto en los videos musicales, pero verme en mi casa, verme en la comodidad de mi cocina, abriendo la nevera, compartiendo con mi pareja, compartiendo con mi familia, que es sagrada, es completamente una experiencia diferente para mí, pero que me comparen con esa muchacha, súper banging. Perfecto, Nati, mire, y ahora que estás, pues, tú presentando tu docuserie, ¿verdad? Ahora, imagínate que quizás en un futuro, no tan lejano, se haga una serie, pero sobre tu vida, ¿verdad? Que sea como algo invertido. ¿Quién crees tú sería esa persona que te podría personificar? ¡Ay, Dios mío! Bien, se te viene a la mente, así como, ¡pua! Sería una excelente Nati Natasha. De verdad, ¿verdad? Me tomaste de... Tengo que ver, oye, me gustaría pensarlo, entonces, ya que si tú lo tienes en tu mente, por alguna razón, ahora mismo no tengo a nadie que decir en la cabeza, pero lo voy a hacer mi tarea, chequearlo. Ah, pues para la próxima entrevista, queda pendiente esa pregunta. Exactamente, hay que decir, tal, tal persona. Oye, Nati, mira, y además de cantante, artista, empresaria, tú eres una mami súper orgullosa, obviamente, de tu familia, ¿verdad? Tu bebita, Vida Isabel, tiene 1.7 millones de seguidores en Instagram, está creciendo en el ojo público, pues, Nati, te pregunto, o sea, ¿qué es lo que tú esperas dejarle como legado a tu bebita, a tu bella Isabel, cuando crezca, Vida Isabel? Por lo que me preocupé a hacer, cuando yo supe que estaba embarazada, yo sé que mucha gente, bueno, vi que mucha gente dijo que Nati Natasha iba a desaparecer, que Nati Natasha no iba a poder seguir siendo Nati Natasha porque iba a ser madre, y yo dije, yo no puedo permitir, o sea, que la sociedad me limite, que el pensamiento de otra persona me limite, que la perspectiva de otra persona me limite, y yo le hice a mi tarea decir, no, o sea, yo ahora voy a tener una hija, por lo cual yo me siento súper orgullosa y me siento feliz, o sea, ahora más que nunca, yo me siento motivada, me siento feliz, quiero, tengo una razón para ser, y soy Nati Natasha, yo he trabajado en Nati Natasha mi vida entera, yo soy sexy, yo soy extrovertida en tarima, aunque sea introvertida cuando estoy con personas que no conozco, soy tímida, aunque no lo sepan, pero soy Nati Natasha, yo digo que mi esencia no la iba a perder y no lo hice, lo hice en mi tarea, quiero que ella vea como su mamá se ponía retos y los cumplía, yo siento que es el mejor ejemplo que yo le puedo dar a mi hija, para que nunca se deje limitar de absolutamente nada ni nadie en la vida. Me encanta, mira, y también en el trailer que estaba viendo tú al final, tú te das un consejo a ti misma, ¿verdad? Entonces te lo vuelvo a preguntar, Nati, ¿tú qué le dirías a tu yo, a tu Nati Natasha, cuando recién empezaba, hace años atrás, cuando recién empezabas en la industria, tú le dirías, mira Nati, esto es. Don't stop, sigue luchando por tus sueños, confía en ti, a ojos cerrados, confía en tu intuición, en lo que tú de verdad quieres ser, que al final del día, quien tiene que ser feliz eres tú y más nadie. Claro, me encanta. Oye, Nati, muchísimas gracias por tu tiempo, te voy a ceder el plató de People VIP para que invites a todos tus fans, que no se pierdan, everybody loves Nati. A mi gente de People, que los amo, Nati Natasha, aquí les abro las puertas de mi casa, de mi hogar, que se lo disfruten, que puedan aprender de mis experiencias y que vean que soy como ustedes.